Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un avance para nuestras redes sociales. Yo me encuentro aquí en el Colegio Antonio José Camacho, del centro de la ciudad. La comunidad estudiantil está protestando por unos problemas, sobre todo el tema de inseguridad y todo lo que tiene que ver con el entorno estudiantil. Me encuentro con Neville Suárez, él es juez de paz de la Comuna 9 y la situación que usted conoce y que están viviendo aquí los estudiantes y por eso el plantón. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, un especial agradecimiento al noticiero 90 Minutos por la presencia hoy. Y bueno, estamos apoyando hoy los estudiantes. Eso es un movimiento estudiantil que reclama seguridad, primero que todo, que reclama que el Estado haga presencia, el entorno se ha convertido en un peligro por el consumo y la venta de sustancias alucinógenas. Hoy día tenemos, por lo menos, que estos estudiantes están inmersos en atracos, robos y en una cantidad de situaciones que los ponen en peligro. Bueno, el antiguo IDEMA parece que es un foco ahí de consumo de alucinógenos y venta de alucinógenos. Sí, el habitante de calle lo ha visto deteriorado, lleva 30 años así, y ellos piensan que les pertenece el predio en sus entornos. Entonces, allí ellos consumen, venden también, hay líneas de tráfico ya instaladas allí, tienen, digamos, otras actividades que implican, de pronto, robos también a la comunidad y al sector comercial. Gracias. Pues ahí está el juez de paz, de aquí, de la Comuna 9, explicando, pues, la situación que están viviendo los estudiantes. Por eso es ese plantón, hay algunas vías cerradas y se espera, pues, un pronunciamiento de las autoridades, tanto de la Secretaría de Educación como de la Policía Nacional para mejorar el entorno de la comunidad estudiantil aquí en este sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!